¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué decimos aquí? Praticando, ¿es casado nuevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who are youusing that? Try me, my son. Go be your… Let me goicação兄! Why am I Estados to die here? Let me get back here. Why isn't I… ¿Cómo te pones? Tienes un poco más. ¡Vamos! ¡Cállamos un poco más! ¡Cállamos! Gracias por ver el video. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo. ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Y en el tiempo? ¿Y en el tiempo? ¿No? 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 Sí. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te cuide? No, tu me cuides. Que se cuide con cintas. No, 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 no. ¿Qué te cuide con pierde? ¿Qué te cuide con Caza? ¿Qué te cuide con Caza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡No! ¡No te pones! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si yo soy de Adímanes, te voy a poner el poche con chien. ¿Crees que nunca? No, espero que te vamos de la gente. ¿Qué quieres hacer? Tampoco en su caña. Básicamente que no vayas no te quedan. Básicamente que no te quedan. ¡No la verdad! ¡Ah! 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 Yo te voy a un poco más de tiempo. ¡Ah! ¿Puedes ver el cine? ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Me has hecho todo esto. ¡Ah! 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 No, 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 no. no, 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 no. I had a poison in particular. I never feel too bad! No, no, tu me as olvidado. No, 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 no. Ejilipapa no, 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 no. ¿Vale? No, no. Dileme, el señor escomendante. We are ready for fight. Ustedes no se preocupa. No, pero no se preocupa. De mi razón. Dileme, dileme. De la ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Súcríbete al canal... ¡P academic tempo! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya, se mong. No, 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 no. Conocí. ¿Cuándo te apoya tu agua? No sé. ¿Y eso es? Pequé. ¿Estás ahí? Es que no me lo has tomado. ¿Ese es? ¿Suscríbete al agua no se quedaría? No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te haces? ¿No te haces? ¿No te haces? ¡No te haces! Oh, baby. ¿Cómo te haces, papá? ¿Qué es lo que te haces? No, no. Wow, pero yo voy a hablar con chico y si me a dijeron.. Sí, pero no me responde… ¿No te haces algo y me ayudó? ¿Cómo lo que yo estoy en el boca de mi mamá? ¿Y yo no? ¿No te haces algo en mi mamá? ¿Meabes? ¿Y yo? Sí, pero yo. ¿No me enseñaré a mi mamá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Don't cry again. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿La gente puede hacerme ir a alguien solo? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, me pongo! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eso has que conozlas para mí! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, yo estoy en la casa, soy yo. ¿Pero qué te preocupes? ¿Pero qué te preocupes? ¡Pero que te preocupes! ¿Qué te preocupes? ¿Pero qué te preocupes? Mira, mi vida es una mujer. Mi vida es una mujer. Mi vida es una mujer. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Verdad por ver ahora? De esta parte. No. ¿Tienes que me guste? No, no, no tengo ninguna. No, no. ¿Qué te refieres con esto? Ah, no es. No. ¿¿Tes qué? Pero en mi casa y me ponemos. ¡Esto es algo más grande! ¡Ah, bien, no, no. ¿Estás enviando a un poco? ¡A corraverna! Gracias. Tu me vues a mi abecia. Ah ah. Sí, sí, sí. No. Sin embargo, me da falta. Sin embargo, me da falta too. Sin embargo, me da falta. Sin embargo, me da falta. Sin embargo. Sin embargo, me da falta. Sin embargo. Yo, qué va. No, soy un padre. ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Mamá? ¿Tienes que te llamas? Mi padre me ha dicho que me ha dicho. Mi papá me ha dicho. ¿Sí? Adiós. Cada uno me crece sin mentira en mí. La gente no está así. Me sirio del templo y se le dice que a mi cama donde se borde bên. No me sirio, no me sirio. Por favor, si le tengo aquí. Gracias por ver lo que sea, El templo es muy bien, ¿Qué pasa? El templo es muy bien, se te lo confía en suerte. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa. ¿Qué haces? ¿Mi papá nos haces sin ayuda? ¿Vamos a tener la casa de mi papá? Si, no te cuesta. Bien así. Mi papá, estoy aquí. Y mi papá es el duro. Uno es el reino de mi padre y me hará que darme esta. Y yo le he comentado y le he comentado en todo el mundo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! M.C.I. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, Carlos, yo lo estoy diciendo. No sé, sí. No sé, sí. Los niños son los siete. Mi casa es, mi casa es. ¿Estás jugando acá en el tratamiento? Mi trafica, mi mano. Sí, no está. No, no tengo mucho la dieta. No puedo. No, no sé. No me has estado. ¡Ey! 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 ¡ whom, ¿ ихynamo? ¡Oh, mechanics! ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. 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 Amen.